Manda tu espíritu, abre mi corazón Para contemplar tu palabra, caminar en tu luz Manda tu espíritu, inunda el corazón Y escuchar tu voz, para ser como Jesús Que alegría volvernos a encontrar para seguir en nuestro camino de crecimiento de vida espiritual A través de la oración, la lectura orante de la palabra de Dios Con el método del Alexio Divina, en este nuestro fichero de las cartas paulinas Donde juntos hemos ido meditando estas fichas primeras de nuestro fichero Hoy quiero invitarlos para que comencemos y nos dispongamos Para que hagamos de este momento un verdadero encuentro con el Señor E iluminados por su palabra, podamos descubrir Que riqueza de mensaje tiene hoy el Señor para nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a meditar la ficha número 11 Que lleva por título Está dividido Cristo Tomada de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Capítulo 1, versículos del 10 al 31 Los invito pues a que invoquemos la presencia del Espíritu Santo Con el canto y la oración Ven y derrámate en este lugar Ven y apodérate de tu corazón Ven y apodérate de todo mi ser Ven y apodérate de tu corazón Ven derrama tu gracia Que no me haga falta nada Tan solo tu espíritu y tu amor Ven y apodérate de tu corazón 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 Espíritu Santo, que llenas el universo. Tú pones al alcance de nuestra fragilidad humana estos valores del Evangelio, la bondad del corazón, el perdón, la compasión. Espíritu Santo, tú tienes para todos nosotros una llamada. Por eso, ven a preparar nuestros corazones para que podamos descubrir lo que esperas de cada uno de nosotros. Amén. Ahora, atentamente, vamos a escuchar la palabra de Dios que viene en esta ficha número 11. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que lleguen a acuerdos para que no haya divisiones entre ustedes y puedan vivir en armonía tanto en su manera de pensar como de sentir. Porque, hermanos míos, me he informado por parte de los de Chloe que hay entre ustedes rivalidades. Me refiero a que cada uno afirma, yo soy de Pablo, yo en cambio de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en su nombre? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno afirme que ha sido bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estefanas. Aparte de ellos, no creo haber bautizado a ningún otro. En efecto, el lenguaje de la cruz es locura para los que se encaminan a la perdición. En cambio, es poder de Dios para nosotros que encaminamos a la salvación. ¿Por qué afirma la Escritura, anularé la sabiduría de los sabios, rechazaré la inteligencia de los inteligentes? ¿Dónde está el sabio, el maestro erudito, el experto en las cosas de este mundo? ¿No convirtió Dios en locura la sabiduría de este mundo? En efecto, como el mundo, mediante su propia sabiduría sobre Dios, no fue capaz de reconocerlo por su sabiduría divina. Dios decidió salvar a los creyentes por la proclamación de un mensaje que parece locura. Porque mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado, tropiezo para los judíos y locura para los no judíos. Y sin embargo, para los que Dios ha elegido sean judíos o griegos, un Mesías que es fuerza y sabiduría de Dios. Porque lo que parece locura en Dios es más sabio que todo lo humano, y lo que parece debilidad en Dios es más fuerte que todo lo humano. Y si no, hermanos, basta que tengan en cuenta quienes han sido elegidos por Dios. Porque no hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, Dios escogió a los que el mundo tiene por locos para avergonzar a los sabios, a los que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes. Escogió a los que el mundo tiene por insignificantes, a los que trata con desprecio, a aquellos que nada valen para anular a los que piensan que son algo, a fin de que nadie se enorgullezca ante Dios. En efecto, gracias a Dios ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría que procede de Él, don que nos hace justos, santificación y redención, para que, como afirma la Escritura, quien quiera enorgullecerse, se enorgullezca en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vayamos a la meditación de este texto. Es el inicio de la carta. Y Pablo ya plantea desde el mismo las problemáticas de la comunidad. Esta comunidad cristiana que fue fundada por el apóstol Pablo y que representó para él un gran apoyo a lo largo de su ministerio, pero también fue una de las comunidades que más problemas les dio al apóstol Pablo, porque en ella se presentaron una diversidad de dificultades en la comunidad, como seguramente hoy también en nuestra vida cristiana, se presentan en medio de nuestras comunidades diversas problemáticas. Y una de ellas, muy marcada, fueron, además de los escándalos, las divisiones. Y este será el tema principal de esta ficha en esta palabra de Dios que hemos meditado. El problema más grande será, y el primero que Pablo plantea, la división. ¿Acaso somos de Apolo? ¿Acaso somos de Pablo? ¿Acaso somos de Cefas? Es lo que pregunta el apóstol en la carta. Y preguntará, ¿acaso Cristo está dividido? En realidad, el problema de la división es un problema desde los orígenes de nuestras pequeñas comunidades. Hoy también nosotros podemos experimentar estas divisiones al interno. Cuando cada uno de nosotros queremos tomar partido por nuestro lado, inclusive tomar partido por alguien y decir, yo soy de la etapa de tal obispo, decir, yo soy de la etapa de tal párroco, yo soy de las comunidades que fundó aquel movimiento, yo soy de las comunidades de esta o cual asociación. En realidad, Cristo no está dividido. La riqueza del Espíritu que nos dota de carismas, de dones, de talentos, y que el Espíritu se inventa uno y mil caminos para hacernos entender la voluntad de Dios, no es necesario enamorarnos del camino, sino de la meta a la cual vamos caminando, que es Cristo, que es que cada uno de nosotros refleje en su persona la persona de Jesucristo. Eso es lo que el Espíritu hace, no la división. Por eso Pablo lo va a marcar con tanta claridad. Las comunidades no están llamadas a dividirse, sino a unirse en la fe, a agradecer a Dios los medios que Él puso para que conociéramos a Cristo. En la comunidad de Corinto, qué bueno que fue Apolo, qué bueno que fue Pablo, qué bueno que fue Cefas o otro más. En realidad, solo son medios, porque la gran meta es encontrarnos con Cristo y llevar a que otros se encuentren con Cristo. Así, evitamos las divisiones en medio de nuestras comunidades. Porque muchos de los corintios se habían sorprendido de la elocuencia de Apolo, un predicador, un evangelizador que había llegado a Corinto posterior a Pablo. Pero aquí también Pablo dice, No se deslumbren por la sabiduría humana, porque el mucho saber no lleva necesariamente al conocimiento de Cristo. Esta ha sido una gran tentación a lo largo de toda la historia de la vida cristiana. Creer que solo por un conocimiento intelectual nos acercamos a la voluntad de Dios. En realidad no. En realidad, el conocimiento intelectual nos tiene que llevar a poner en el centro de nuestro corazón a Jesús. Porque de nada nos valdría conocer al Señor si no lo hacemos nuestro Señor. Dirá el mismo Jesús que hasta los demonios pueden decir Jesús, pero no hacen de Jesús el centro de su vida. Tú y yo estamos llamados a poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Claro que tenemos que conocer, que leer, que profundizar, pero nuestro amor a Él no está fundamentado en el conocimiento intelectual, sino en la apertura del corazón y de nuestra vida para hacerlo a Él el centro de nuestra vida. Por eso Pablo dirá que prefiere Él no hacerlo a través de las palabras sabias, sino sencillas a hacer llegar el mensaje. Porque en realidad, cuando nosotros transmitimos el mensaje de la palabra de Dios de manera sencilla, de manera clara, entonces todos pueden entender. Y el gran maestro en esto fue Jesús. Escuchábamos en los evangelios infinidad de narraciones donde Jesús, desde los pequeños ejemplos de la vida cotidiana, saca las grandes enseñanzas. Como dirá un santo, el evangelio es complicado porque es sencillo. Porque es para los sencillos. Porque la lógica humana muchas veces queda resquebrajada ante la sencillez, la claridad y lo directo que es el mensaje del evangelio. Hoy estamos llamados a abrir el corazón desde la sencillez para recibir esta luz que nos viene del Señor. Finalmente, desde el tiempo de Pablo hasta los días de hoy, existe un gran problema en la iglesia. Las divisiones y el creer que solo a través del conocimiento intelectual se puede llegar al conocimiento profundo de Jesucristo. En esta palabra de Dios, Pablo lo cuestionará. Y Pablo dirá, no es el camino. Ni la sabiduría humana ni las divisiones no son el camino para llegar a descubrir la voluntad de Dios. Hoy yo los invitaría a que a la luz de la palabra de Dios nos preguntáramos cada uno qué mensaje tiene este texto para nuestra vida hoy. En la comunidad de tu familia, en tu pequeña comunidad, en la comunidad con los que trabajas, en la comunidad parroquial, en las comunidades que vas formando de manera natural a lo largo de tu vida. No se impone el saber sobre el corazón. Hoy yo te invitaría a que reflexionáramos a la luz de esta palabra de Dios las preguntas mismas que esta ficha nos propone para la meditación. ¿Tenemos una visión intelectualista de la fe? ¿Creemos que no podemos aportar nada a nuestra comunidad porque no sabemos mucho? ¿Hemos generado divisiones en nuestra comunidad? Yo los invitaría a que en el silencio de tu pequeña comunidad, en el silencio de oración, a la luz de esta palabra, te preguntes, además de estas preguntas, ¿qué mensaje tiene para ti hoy esta palabra de Dios? Hagámoslo en el silencio de la oración, en medio de los hermanos. Finalmente, yo quisiera invitarlos a que le pidiéramos al Señor, a través de su Espíritu, a comprometernos para hacer en medio de nuestras comunidades un signo de unidad y hacer que todo lo que sabemos, que todo lo que conocemos, lo pongamos al servicio de los demás. Porque al final de cuentas, lo que tú has recibido como un don, como un talento para conocer, al Señor, es un regalo de Él. Pero al mismo tiempo, es un compromiso que Dios ha puesto en tus manos para compartirlo con los demás. Por eso te invito a que desde tu propio corazón le puedas pedir hoy al Señor que te dé la capacidad de ser quien transmita a sus hermanos desde la sencillez, su mensaje, su palabra, para que le ayudes a otros a amar a Dios y a Jesucristo el Señor, no a la fuerza, sino por amor. Que esta palabra de Dios pues nos traiga a todos bendición, nos traiga gracia, nos traiga el encender nuestro corazón para comunicarlo con fe a los hermanos. Terminamos nuestra oración pidiéndole a Dios que nos bendiga a todos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana para nuestra siguiente ficha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!